En el programa Acceso sin Límites y el segmento El Dedo sobre la Llaga, el Dr. Luis Díaz habló sobre el problema del vertedero de moca. Díaz Estrella criticó la falta de acción para solucionar el acumulamiento de basura y el gasto ineficiente en moverla sin un plan claro. También mencionó preocupaciones sobre la gestión municipal y la necesidad de un programa de reciclaje. Otros temas discutidos incluyen problemas ambientales y la falta de cumplimiento legal en varios proyectos locales. En términos del gobierno local, el Dr. Luis Díaz discutió sobre la gestión del ayuntamiento y la necesidad de transparencia en el uso de fondos públicos, destacando el alto costo del local para el campamento municipal. Son pequeñas cositas, ante los grandes problemas que tenemos de verdad, son pequeñas cositas pero por ahí es que debemos comenzar. También mencionó la importancia de que los regidores cumplan con sus obligaciones, como presentar declaraciones juradas, y criticó la falta de acción efectiva en proyectos de infraestructura local. Finalmente, el Dr. Díaz abordó temas de justicia y derechos humanos, como la discusión en la Cámara de Diputados sobre el Código Penal, que podría penalizar severamente el aborto, a pesar de los avances científicos y las necesidades médicas. Si quieres ver su participación completa, búscanos en nuestras redes, en YouTube, Facebook y nuestro portal njproductora.com. Nicolás Grullón y Judith Valdés, marcando la pauta a seguir.